Aterrado, así fue lo que pasó con Harry al recibir por fin su premio de Pat Tillman de la fundación de Pat Tillman. Hoy te cuento todos los detalles, qué fue lo que dijo, cuál fue la estrategia, cómo fue el discurso, qué fue lo que pasó, porque hubo cosas que pasaron fuera de cámaras que hoy lo vamos a contar. Y además, lo que está pasando con la misma familia real, lo que hizo William, lo que está haciendo la misma Ana. Tenemos detalles sobre esto y todo esto te lo voy a contar porque ya sabes que no nos venimos con cuentos y acá desclosamos absolutamente. Tuto, señoras y señores. Resulta que por fin, a pesar de todas las firmas, la gente molesta, muchos estadounidenses molestos diciendo que ellos querían a una persona de su ciudadanía patriótico que recibiera este premio y no otra persona. Como dijo la madre de Pat Tillman, Mary, no estaba de acuerdo con que lo recibiera porque es una persona, según sus propias palabras, muy divisivo, tiende a dividir. Es una persona polémica, según sus palabras. Y bueno, todo esto había pasado y ya todo esto lo habíamos discutido. Ahora resulta que el señor sí se apareció ayer todavía. Tenía yo mis dudas y dije, pero señores, ¿irá el señor o no irá el señor? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, el señor se apareció. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Primero, déjenme decirles, estas personas que están aquí detrás forman parte de la fundación suya de invictos. Son militares, todos, las mujeres y los hombres. Antes de que él fuera a dar este discurso, había un ambiente de, ya saben, ya se había recordado a Pat Tillman. Se hace como un resumen, unas cosas. Cuando él estaba subiendo, estaba muy conmovido y muy nervioso. Este hombre estaba aterrado. Harry estaba aterrado al subir. Entonces, ¿qué pasa? Él les pidió a ellos que se quedaran en el escenario. Ya les voy a comentar por qué todo el mundo piensa que, o bueno, mucha gente coincide de por qué razón. Él les pide a ellos que se queden en el escenario. Entonces, comienza dando las gracias a la fundación Pat Tillman, la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, tiene la desfachatez de mencionar a la mamá de Pat Tillman. Es profundamente personal y una que respeto. El bondo entre una madre y un hijo es eterno. El lazo entre una madre y un hijo es eterna. Allí, él mezcla lo de la madre de Pat Tillman y me imagino que toca ligeramente lo de Diana. Muchos de ustedes me dijeron, ¿sabes qué, Adriana? Que él va a decir y va a hablar de su mamá, porque en cada discurso, en cada cosa, él la menciona. Ya saben que él siempre ha monetizado con ese tema y la cara de él es, según, y les voy a leer lo que dije, lo que dice la experta en lenguaje gestual, pero no hay que ser expertos en lenguaje gestual para ver que este hombre estaba aterradísimo. Trasciende hasta las grandes pérdidas. Trasciende las pérdidas más grandes. El amor de una madre y un hijo. Bueno, él tiene razón con eso. La verdad es que no estoy aquí como el receptor del premio de Pat Tillman o el ganador del premio de Pat Tillman. Estoy aquí. Eso lo va a decir. Como una voz, como la representación de los juegos de Invictus Games, los juegos invictos. Allí esas personas que están detrás de él, como digo, son parte de los invictos y son también todos, son militares, son todos lo mismo, de la misma línea. De los Invictus Games y de las personas, el personal que trabaja allí de más de 20 nacionalidades que han hecho realidad los Invictus Games. Al principio, cuando él subió al escenario, él respiró mucho, profundamente, el hombre estaba aterrado. Les digo, esta, bueno, a ver si lo pongo acá. Aquí está parte de la familia de Pat Tillman. Esta es la viuda de Pat Tillman. No sé si ella se volvió a casar. Sí. Pero había un ambiente de tristeza porque, como les comento, al principio se hace como un recap de la vida a la persona. Y allí la gente estaba muy conmovida en ese instante. Ahí se desprende de Meghan Markle. La señora Meghan Markle iba vestida. Dice Daily Mail que era muy parecido el vestido de ella al vestido de novias que tuvo en ese momento cuando se casó con Harry. Este es un vestido de Oscar de la Renta. Me parece que es un vestido, ok, un vestido bien, un vestido blanco. No, no mucho que decir sobre su vestimenta. Pero aquí vemos la cara del mismo Harry aterrado. El miedo que él tenía es que le fueran a hacer boo. Es que le fueran a... Mírenlo acá, mírenlo aquí cómo respira profundo el señor subiendo el escenario. Entonces allí es cuando les pide a ellos que se queden. Vengan para acá. Quédense aquí conmigo, no me dejen sola. Y miren aquí cómo este señor se sonríe. Como quien dice, ah lindo, nos quieres usar como un escudo. Muchas personas dijeron, mira, él utilizó a los veteranos como un escudo para que no les dijera nada, para que nadie le abucheara. Entonces los utilizó a ellos. Les dicen, mira, no se me vayan del lado. Quédense aquí conmigo, por favor. Quédense aquí conmigo. Ahí ellos están como siendo el escudo. Es lo que muchos han dicho. Pero no solamente esto fue lo que pasó, señoras y señores. Resulta que la gente ha criticado bastante en las redes sociales. Y ahora les voy a poner en las redes sociales esto que ha ocurrido. Resulta que acabando de darle a él este premio, ellos hicieron como el mosquito, como el mosquito que pica y se va. Miren acá. Ellos están yendo como media hora antes, según alguien que ha posteado y que ha dicho que estaba allí media hora antes de que se terminara el evento, lo cual es mucho que ellos se hayan ido antes. ¿Por qué se fueron antes? Bueno, una de las conjeturas es por lo mismo, ya que se había criticado tanto y de hecho andan ahí con su seguridad, como siempre y toda la cosa y ya se había dicho que posiblemente para que no le fueran a buchear. Si ellos hubiesen estado en un ambiente más tranquilo, donde ellos se sienten más seguros, no se hubiesen ido temprano y se fueron temprano. Se fueron temprano porque no aguantaban la presión. Entonces la introducción de ellos fue por Serena Williams. Ya sabe que ella es amiga de Mega Marble y ella dijo no todos los días estoy en un mismo lugar con la realeza, la realeza y ellos son la realeza, dice Serena Williams. Entonces, pero no respiren mucho porque luego dicen que ustedes se están llevando todo el oxígeno del lugar. Lo que ellos sonrieron y se sintieron muy felices y contentos de que su amiga estuviese teniendo ese detalle, de ese diálogo que tuvo al inicio. Pero la verdad es que hubo muchas controversias con el premio de Harry. Muchos apostaban a que él no iba a ir a último lugar, pero obviamente tratándose de Harry, obviamente él lo iba a buscar. Mega Marble, este, ¿qué les digo de Mega Marble? Mega Marble es Mega Marble. Muchos dicen que ella posiblemente esté en el Océmpic por el cambio que ha dado muy considerable, totalmente, podría ser, no se sabe, hay mucha gente que nunca lo va a decir, pero allí ya cuando Harry recibió su premio se sintió un poquito más relajado al haberlo utilizado, como dicen la gente por ahí, utilizó él a los veteranos como un escuro. Judy James ha dicho que él lucía aterrado y que especialmente cuando él fue a hablar sobre la madre de Pat Tillman, él sintió que en ese momento toda la presión, porque él estaba consciente de las críticas que han tenido con relación a esto, de que él no debía haber tomado este premio, dice que el lenguaje postural muestra una cierta incomodidad en Harry, principalmente cuando iba a hablar de la madre de Pat Tillman. Él estaba literalmente aterrado y se notó cuando se fueron los dos corriendo antes de que terminara la presentación, ¿no? Entonces, dice que él estaba consciente de esta crítica y que no se sentía como cuando una persona va a recibir el Oscar, que se sentía muy nervioso. Pero al final de cuentas, tuvo las agallas de ir a recibir el premio y encima mencionar a la madre. Obviamente hubo una asesoría bastante grande aquí. Bueno, tú lo vas a recibir, pero tienes que mencionar a la madre para crear una especie de empatía con su madre, que yo pienso que es el ser más importante que tiene uno en esta vida. Y pues lamentablemente o favorablemente, él fue y recibió su premio. Por el otro lado, el príncipe William estuvo en el polo match que se hace todos los años. Este año la gente pensaba que iba a ver a la princesa de Gales y no, no fue posible. Ella no se presentó este día. El año pasado, ella fue la persona que le entregó la copa a su marido. Este año yo sí he visto, bueno, saben que William es un hombre muy atlético y toda la cosa. Y este año, a juzgar por la foto que estamos viendo, sabemos que William ha perdido mucho peso este año. Ya saben, tal vez por las preocupaciones, las cosas, pero allí estaba porque esta es una actividad que recolecta dinero para muchas, muchas, muchas caridades. Y es algo súper importante. Y lo que más me gusta, por ejemplo, es que William no brilla a él como el próximo rey del Reino Unido. William siempre brilla por su humildad y es algo que atrae, que la humildad que él tiene al recibir premios, al competir. Y esas cosas son muy importantes. Justo en unos días voy a hablar de algo, porque hay otra campaña bastante seria, bastante grande con William y Katherine. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a hacer más como un video para hablar específicamente de lo que está pasando. Aquí vamos a comentar sobre esto. Señoras y señores, la princesa Ana ha regresado al ruedo y hay algo interesante y es que dicen amigos que ella todavía no recuerda qué fue lo que pasó ese día cuando lo dejó. Y cómo fue que pasó ella todavía no ha recobrado la memoria, cosa que yo les voy a decir algo. Ella tiene bastante suerte que no haya pasado a mayores por su edad, por el tipo de incidente que pasó con un caballo. Ustedes saben la fuerza que tiene un caballo es una cosa tremenda, la fuerza que tiene un caballo y lo que podría pasar en caso de que haya pasado algo a mayor. O sea, solamente ese pedazo ella no lo recuerda. Y puede venir, tal vez, no soy psicóloga, pero en mi opinión, algo como muy psicológico. A veces cuando algo es muy traumático o muy doloroso en tu interior, tú tiendes como a bloquearlo en tu mente. Esto también puede ser. Saben que ella es muy fan de los caballos. Tal vez en su interior, en su subconsciente, que su caballo le haya hecho esto, sus caballos, que ella ama mucho que hayan hecho esto. Tal vez eso le haya repercutido interiormente, ¿no? Pero también puede ser algo físico. Pero justamente solo ese pedazo, ella no recuerda, tiene mucha suerte. Pudo hacer, pudo haber sido algo mucho peor. Y hablando de esto, justo en el Wimbledon, se ha aparecido Pippa Middleton, ha aparecido todas las primas, Windsor, ha aparecido Zaratín, Dal Beatriz, fulanita, fulanita, fulanita. Los padres de Katherine han aparecido allí en el Wimbledon, lo que significa que las cosas han ido evolucionando, muy contrario a cuatro o seis meses anteriores, donde la gente no sabía qué era lo que estaba pasando. Había un ambiente sombrío, un ambiente frío, un ambiente triste, de peligro y de cosas dentro de la monarquía. Pero ahora se ve que está saliendo un poco el sol dentro de la misma monarquía británica. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Soy Adrián Hernández y esto es tal como esto. Nos vemos en el próximo video.